Bueno, saludo cordial, mi estimada audiencia de la TV, en un esfuerzo colectivo por ayudar a analizar la situación especial que hoy vivimos, tanto en el mundo como en el mundo, hemos propuesto realizar un conjunto de programas con diversas personas, tanto del país como de otros países, que nos permitan hacer un análisis crítico de la situación que estamos atravesando y que sabemos ya que parte de las características de contaminación es la población más afectada. Sabemos hoy que son las personas adultas y con patologías de base las que tienen más riesgo de muerte y que, digamos, las personas jóvenes y los niños, aunque se contaminen, y el episodio se describe como leve o asintomático. No queriendo decir con eso que no se registren casos de personas jóvenes y de niños que hayan fallecido. Sí lo ha habido, lo que pasa es que en términos de tasas de mortalidad, la mayor tasa se encuentra en esta población adulta que suele tener patologías. Las otras cifras que se revelan también, que es la infección del personal sanitario, la atención directa a las contaminadas, y que también ya vienen aportando con muertos a esta situación. Ahora, cuando uno compara estas cifras con las epidemias anteriores, realmente lo que estamos viendo acá y que es inédito, Carlos Iván, es que la contaminación ha sido de manera mucho más acelerada, ha cobrado más países en el mundo, prácticamente hoy hablamos de una epidemia global, fenómeno que no había pasado, por ejemplo, con el SARS o el MERS, había estado más contenido en los asiáticos, ¿cierto? O del norte de África. Hoy esta es una presencia mucho más global y tiene una cadena de transmisión muy rápida. Realmente, al comparar las cifras de niveles de contaminación, se plantea que de un contaminado, en general, hay dos a cuatro contaminados con coronavirus. Comparado con otros, es bajo, porque, por ejemplo, el caso de la ébola es mucho más alto. Pero lo cierto es que estamos en una situación más acelerada que, en esa medida, va posiblemente a contaminar más personas con mayor mortalidad. Entonces, digamos que esos elementos generales para ubicar la situación, para que podamos empezar a conversar sobre las diversas aristas. En ese sentido, me parece importante escuchar a Nicolás, que ha tenido la oportunidad de estar en otros países y colaborar también para el enfrentamiento de algunas epidemias y de elementos para poder analizar esto. Entonces, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, sí. Sí, yo tuve oportunidad de ser coordinador de la respuesta al ébola de Médicos del Mundo en Sierra Leona durante el año 2014-2015. Alguna vez también ya he tenido experiencia de trabajar en brotes de cólera o de toferina. Coincido totalmente con tu análisis, Mauricio. Aquí lo llamativo o diferencial es la incidencia y la velocidad con la que se ha ido expandiendo el coronavirus. Ya presente en 165 países. Pero, bueno, también esto a mí, lo primero que me lleva a pensar es unas reflexiones que teníamos hace dos semanas en otro espacio hablando sobre migración. Y un poco decíamos, nunca antes en la humanidad había habido tanto intercambio de bienes y productos, nunca antes había habido tantos vuelos que conecten todo el mundo, nunca antes había habido tanto turismo. Y, bueno, eso lo relacionábamos con... Sin embargo, nunca antes hubo tantas barreras a las personas, a los migrantes. Pero, bueno, yo recupero ahora esa reflexión para el tema de por qué el coronavirus se extendió tanto e, indefectiblemente, que este mundo globalizado con miles y millones de personas moviéndose por trabajo, por turismo, intercambios de bienes, algo ha tenido que ver. Bueno, es interesante la situación en Europa porque, bueno, uno a priori esperaba que los sistemas de salud público y los estados europeos eran los que más preparados podrían estar para responder a una situación así. Y ahora vemos que, no sé si lo están o no, pero que son los países donde más duro está golpeando el virus. Por supuesto que hay una cuestión demográfica y, en parte, esa alta mortalidad que hay en España y en Italia tiene que ver con una población envejecida, con países que durante muchos años tuvieron las tasas de natalidad más bajas del planeta. Pero también, indudablemente, tendrá que ver con decisiones políticas que se han tomado en los últimos 10 años frente a los sistemas de salud. sobre, quería hacer también algunas reflexiones sobre otras experiencias. Yo también estoy sorprendido con las medidas que se han tomado. Realmente se ha paralizado prácticamente el mundo. El sistema capitalista ha decidido poner pausa. Esto no había pasado nunca antes con epidemias de mayor incidencia o de mayor mortalidad como el ébola, el SARS o el MERS que tú decías. Bueno, yo creo que no es el momento de hacer cuestionamientos, pero va a ser interesante aprender de estas estrategias de afrontamiento. En el caso del ébola, la respuesta fue totalmente diferente. La epidemia del ébola la controlaron los promotores de salud. Fue el trabajo comunitario, el sacar miles de brigadas a trabajar en las comunidades, hacer el seguimiento de contactos, a hablar con todas las personas en los mercados, en las escuelas, en los lugares de tránsito, de clorar, de lavarse las manos, de evitar los contactos. Y bueno, y en ese momento tuvo éxito. Estamos hablando de una situación diferente, pero sí es interesante un poco. Yo hablaba con un compañero que hemos vuelto a la salud pública del siglo XVIII, de la policía sanitaria. Y bueno, estas son las estrategias con las que se superó la peste negra o otras epidemias en aquellos años. Así que bueno, yo creo que es interesante ver realmente cómo resulta. Y bueno, una reflexión también que lo dejo para invitar a debatir. se toma mucho como ejemplo que estas medidas funcionaron en Corea del Sur. Pero bueno, los salubristas sabemos que las políticas de salud mucho tienen que ver con la cultura y la historia y la sociedad de cada país. Y lo que funcionó en un sitio no necesariamente tiene que funcionar en otro. Así que bueno, también un interrogante que dejo es esto de que todos los países de repente se lanzan en el mismo momento a tomar el mismo tipo de medidas. Es algo nunca visto. Por lo menos a mí me llama poderosamente la atención. Bien, Creo que ahí emergen dos aristas que podemos profundizar. Uno sería frente digamos a las causas estructurales que originan la epidemia donde hay un elemento fuerte que tiene como nos relacionamos con la naturaleza y como hoy estamos cultivando, procesando, reproduciendo animales para el consumo que está permitiendo aparecer el virus elementos y el otro son digamos ya las causas más proximales en términos de las respuestas que se dan para la atención, la contención de la epidemia una vez. Entonces, Carlos Iván, en ese sentido fue la cosa tratando de ver esas dos aristas de lo estructural y lo más aproximado de la aparición de la epidemia y la respuesta de la epidemia. Sí, Mauricio, gracias. Bueno, una primera cosa que quería decir es que los aprendizajes también van a ser luego en términos epidemiológicos en la medida en que tengamos datos que nos van a ir mostrando un poco con más claridad la epidemia porque pues hoy efectivamente nos dicen que los que se mueren son más los viejos y las viejas pero luego habría que mirar cuáles viejos y cuáles viejas se mueren, ¿no? Que eso nos dará muchas luces de también esto que queremos comentar sobre cuál es digamos la discusión actual sobre qué está pasando con la aparición de nuevos virus en el mundo y virus que tienen algunos digamos una letalidad altísima como el ébola o el coronavirus que tiene una capacidad de transmisión tan alta y tan rápida que a veces digamos en lo que se maneja en los medios entonces desde Occidente empieza a mirarse como miraban los antropólogos a esos otros salvajes, ¿no? Son por allá los chinos y las chinas que están por allá en esas zonas que comen animales y son los culpables de cuando efectivamente lo que estamos viendo es un sistema que está cada vez empujando a los sistemas naturales arrinconando a los sistemas naturales a partir de empujar a poblaciones humanas hacia esos sistemas naturales y entonces nos estamos topando con virus que estaban aislados a partir de esas mismas estructuras naturales biológicas y que en su perspectiva también de sobrevivencia ¿sí? como elementos biológicos adquieren capacidad sonótica capacidad lo que llaman la capacidad de salto sonótico y lo que nos topamos aquí es con un virus ¿sí? que en análisis que hacen grupos críticos mismos de la China por ejemplo ellos mencionan como efectivamente la misma estructura digamos del impulso del capital de las grandes empresas que hacen que las poblaciones cada vez más a partir de la explotación de monocultivos etcétera pues tengamos contacto ¿sí? con animales y con estructuras digamos biológicas que permitían que esos virus estuvieran controlados de hecho los estudios de Wallace por ejemplo cuando estudia ébola él plantea cómo los brotes de ébola desde el primero hasta los más recientes uno podría hacer digamos una correlación bastante importante entre proyectos agroindustriales proyectos agromineros etcétera que han empujado a las poblaciones hacia este tipo de frontera con la naturaleza y que hace que la transferencia sonótica la capacidad de salto sonótico de los virus se plantee y se dé digamos entonces ese es un primer elemento el capital digamos que no para de arrinconar la frontera de la naturaleza empujando poblaciones humanas y que no tiene que ver con que haya unas culturas o unos grupos que no son digamos modernos y tienen unas prácticas que entonces son las que están poniendo en riesgo la humanidad por un lado por otro lado hay que decir que efectivamente nosotros en este momento yo por lo menos no pongo en duda digamos las medidas que se están tomando pero hay que saber que esas medidas cuando uno dice y cuando los medios y los análisis digamos que hacen los epidemiólogos y la gente que está trabajando en estos temas habla del coronavirus como el culpable central del asunto pues nosotros tenemos que llamar la atención sobre que esta epidemia en particular sería diferente su contención y su atención si tuviéramos unos sistemas de salud diferentes de hecho digamos por ejemplo en el mismo artículo que ustedes pueden consultar en desde abajo que escribe Raúl Sivecki sobre el coronavirus y el neoliberalismo él muestra cómo en Italia comparado con los otros países es donde se dio mayor desmantelamiento de los sistemas de salud y la disminución mayor de las de las camas de cuidado intermedio y cuidado crítico entonces lo que estamos es frente claro a un virus con alta transmisibilidad que infecta a muchas personas muy rápidamente pero al otro lado tenemos unos sistemas de salud que unos son más fuertes el español es un poco más fuerte por ser un sistema nacional público etcétera pero otros sistemas como el nuestro que ha sido desmantelado a partir de la ley 100 y que ha ido perdiendo también capacidad de atención en términos de alta complejidad pero también y fundamentalmente en las capacidades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad entonces tenemos ahí unos elementos estructurales que no que yo sé que digamos mucha gente dice que eso no hay que discutirlo ahora pero que yo creo que parte del aprendizaje en este momento es empezar a mirar esos asuntos para efectivamente entre nosotros empezar a construir una propuesta que exija como lo decía el propio Macron que hay cosas que no pueden estar en o bajo las las leyes del mercado en este caso los sistemas de salud que él mismo dice tendrían que ser públicos como un elemento digamos de la humanidad para protegerse digamos conjuntamente de las amenazas y por otro lado cómo frenamos un sistema agroindustrial que está cada vez más produciendo situaciones como las que hoy tenemos sí me parece muy interesante y los elementos que incorpora en el análisis Carlos y Juan en términos de lo estructural que estaría explicando un poco porque es que como especie humana estamos entrando en contacto con virus animales luego pasmutan y pasan a la especie humana y terminan creo que este elemento que menciona Carlos no es tan visible este debate no es visible digamos el otro elemento ha aparecido más el que mencionaba yo que tiene que ver también con el capital es una producción masiva agregada de especies animales es el caso de los perros es el caso de las aves que ya sabemos que tuvieron una relación directa con la epidemia de N1H1 entonces digamos que esos dos elementos que se articulan ambos las dinámicas del capital y que no hace explicativa de un poco que no afectarse pues vamos a seguir por el mismo camino que esa sería otra cosa interesante para conversar es decir cómo a pesar de que ya hemos tenido cuando menos cuatro epidemias de las mismas características de virus respiratorios relacionados con transmutaciones virales de animales realmente lo que hemos hecho poco para contenerlo ¿cierto? y seguimos replicando la misma historia seguramente esta epidemia cesará en algún momento pero vendrá otra posterior que podría ser incluso más fuerte y así en una cadena en cuanto no afectemos lo estructural que configura las causas apariciones Nicolás en ese sentido me gustaría entonces un poco que nos contaras ese elemento que Carlos pone sobre la mesa como lo ves tú de esa manera como los seres humanos se relacionan con la naturaleza y están empujados a vivir así eso es un elemento por ejemplo muy explicativo del ébola ¿cierto? en tanto las poblaciones se vieron obligadas a ir a la selva para sobrevivir ¿cierto? Sí, sí completamente como lo explicó Carlos Iván a medida que la frontera agrícola se fue ganando espacio a la selva las comunidades el ser humano entró en contacto con con especies y sobre todo con todo lo que los seres humanos generamos alrededor nuestro en este sistema consumista ¿no? de residuos y basura y contaminación ¿no? y bueno así evidentemente yo no no soy un experto en esto pero evidentemente en ese contacto entre naturaleza y humanidad consumista sistemas de explotación aparecen en estas enfermedades yo quería ponerlo esto también un poco en perspectiva de los sistemas de salud porque evidentemente lo que también hemos perdido es la salud pública y la atención primaria de salud de Alma Ata esa atención primaria de salud relacionada con la naturaleza con la comunidad con el entorno ¿no? y el sistema nos ha llevado a un modelo de salud hospital centrista basado en los cuidados y y en la atención más que en la prevención entonces ahí aparece otro elemento importante desde años sabemos que venimos perdiendo esa capacidad de estar desde la salud pública en las comunidades y poder interceder en políticas ambientales de buen vivir de cuidado de los recursos naturales ¿no? y bueno yo creo que una de las reflexiones es recuperar la salud pública no solo en la perspectiva de público privado sino en la perspectiva determinante de la salud aquí digamos que en Colombia ya tenemos dos ejemplos muy concretos que demuestran ese hecho el tema de la expansión de la frontera que han hecho los palmas africanas ¿cierto? y también lo que se ha hecho la explotación minera donde se ha demostrado que son mayores tasas de incidencia malaria porque pues al ir más allá de esas fronteras y entrar a capos temáticos entran a los hábitats del vector y este tiene mayor capacidad de control aquí para el caso colombiano tenemos esos dos ejemplos que realiciten la visión y análisis que estamos acá y el otro elemento que es muy clave también que estamos hablando de los sistemas de salud de su privatización pero también de lo que acaba de decir más de la desterritorialización y del debilitamiento absoluto del desarrollo de la salud pública son sistemas de salud centrados en la atención de la enfermedad se producen las ganancias pero que ha desmantelado por completo las preventivas de carácter promocional y preventiva en eso ahí también aparece la enorme debilidad de los sistemas de vigilancia que no dan cuenta de las situaciones que no logran captar los casos a tiempo para poder actuar y eso también explica el elemento que yo les mencioné anteriormente es que tenemos ya varias experiencias con epidemias realmente no avanzamos en configuración de sistemas epidemiológicos que realmente logran contener esos fenómenos a tiempo y que luego tenemos que terminar precisamente en estas medidas extremas de contaminamiento porque si los sistemas de vigilancia epidemiológica hubieran funcionado como corresponde si en China hubieran escuchado a los médicos que empezaron a mencionar un caso de neumonía atípica y no lo hubieran ocultado seguramente la historia podría ser fina pero en tanto eso se ocultó seguramente por razones políticas y económicas el fenómeno se expande y ese ocultamiento sigue ocurriendo en diversos niveles y además pues ahí emerge otra arista el uso político de la epidemia que le resulta como anillo al dedo algunos centros como lo vemos realmente aquí pues digamos que esa sería otra arista rescatar lo que Nicolás ha mencionado en cuanto a también el desmantelamiento de las estrategias de atención primaria en salud como la estrategia clave para los desarrollos de los sistemas de salud y para el trabajo directo con las comunidades para la contención de procesos epidémicos de las comunidades mayor capacidad con la participación de la propia gente de alguna manera eso explica también cifras de la actual epidemia como las que se ven en Cuba aunque en Cuba ya entraron algunos casos está muy contenida precisamente por esa estructura del sistema nacional de salud por un sistema de vigilancia epidemiológica fuerte que tienen allí y por todo el desarrollo de la estabilidad de salud en la que es cierto y eso entonces por supuesto cuestiona las medidas actuales a las que tenemos que llegar porque pues lo otro no está y entonces toca recurrir a esta serie de medidas extremas que pues terminan siendo muy lesivas para grupos de la población como lo que estamos viviendo hoy en Bogotá donde pues la gente que vive la informalidad se le pide que vaya a sus casas a ver cómo van a poder sobrevivir estos días de entonces frente a esos elementos no sé otras cosas que quieren agregar a ni Mauricio una primera cosa o un primer aprendizaje que tenemos que hacer los colombianos y colombianas y fundamentalmente aquellos que estamos digamos comprometidos con el movimiento social digamos todos aquellos que hemos estado ligados al paro nacional es que efectivamente aquí hay una oportunidad frente a la defensa de sistemas públicos de salud que además transformen su mirada de ese centro digamos en la atención del enfermo que también es necesario digamos tener camas de atención tener camas de cuidados intensivos frente a epidemias como esta pero frente a lo que ha dicho Nico recuperar los elementos de la promoción y la prevención llevamos 25 años con los trabajadores de la salud y algunos grupos pequeños de pacientes haciendo una pelea muy larga frente a que este sistema de salud que tenemos es un sistema de salud que está matando colombianos y colombianas ligados fundamentalmente a la desigualdad y la pobreza pero esto del sistema de salud como un punto relevante el primer punto de los movimientos sociales yo creo que este es un momento en que nadie va a dudar por lo menos de los movimientos sociales que han venido protestando en el último tiempo y aquí en Colombia y en el mundo de que un sistema de salud pública fuerte que adicionalmente se base y vuelva y recupere los principios de Alma Ata modernizados puestos al día de hoy más contemporáneamente pues es necesario y tiene que ponerse como un primer punto súper relevante y un segundo punto que yo diría que es una discusión que tenemos que mantener durante esta etapa de cuarentena y luego continuarla es conversar de estos asuntos que tienen que ver con por qué estamos en la situación que estamos si el problema es el virus y cuando este virus logremos que se estabilice y que todos tengamos anticuerpos para el mismo viene otro virus entonces vamos a tener situaciones similares y entonces ponernos como decía Nico en la introducción al principio a pensar cuál es el mundo que queremos cuál es la sociedad que queremos y aquí quisiera llamar la atención un poco para dejarles a ustedes también la palabra sobre un un escrito que hizo el filósofo italiano Aquile Membe hace un par de semanas cuando todavía no había comenzado lo duro de la epidemia en Italia y él él escribió un artículo donde hablaba de la invención de una epidemia y pone unos elementos luego le cayeron encima cuando empezaron a caer los muertos a decirle mire usted lo que está diciendo que no es una epidemia y él vuelve y reescribe digamos una respuesta donde él insiste en que estamos en un mundo en el que este sistema que tenemos nos está acostumbrando a crisis continuas ¿sí? en las que siempre se reacciona a partir del control y creando en la subjetividad del individuo la idea de la supervivencia vital ¿sí? y con una vida que solamente se centra en la supervivencia que es lo que nos están pidiendo hoy pero que acaba con los otros elementos de lo que llamamos la vida digna la vida social la vida política la vida afectiva porque lo que estamos haciendo con estas medidas es precisamente acabar con esos elementos y lo que se pregunta Membe es y cuando esto pase y el futuro que viene ¿sí? si no entramos en esa discusión si no entramos quienes estamos digamos movilizándonos socialmente a fijarnos en estos asuntos posiblemente los estados como hace China después de la epidemia mantienen los controles nos postulan que mantengamos digamos esta forma de práctica social de comportamiento del aislamiento ¿sí? aquí Membe dice seguramente en muy corto tiempo nos van a estar proponiendo que mire si las universidades han logrado funcionar con esta posibilidad online ¿por qué no volverlas online ya y aumentar las coberturas etcétera ¿no? entonces que tenemos que estar muy pendientes de que efectivamente desde la salud pública esa salud pública de hoy de contención epidemiológica pues tenemos que estar de acuerdo con que hay unas medidas que tenemos que tomar pero que esas medidas están enmarcadas en un mundo de control que las élites pueden utilizar y que nosotros no podemos dejarlas ahí simplemente hablando del coronavirus y la solidaridad y todos debemos estar con todos como cuando tú lo has dicho las desigualdades en el mundo muestran que esto se va a mover de manera diferente en cada país una cosa que vamos a aprender por ejemplo frente a sistemas de salud y que también va a ser interesante a pesar de que cuando uno dice interesante está hablando de que posiblemente puede ser catastrófico es lo que va a pasar en los Estados Unidos con el sistema de salud que tienen totalmente privatizado entonces llamar la atención sobre que la discusión no puede quedarse únicamente en esos elementos de la epidemia cómo crece si hay que estar ahí hay que estar apoyando las medidas pero sabiendo que esas medidas no podemos permitir que a futuro se conviertan digamos estamos en la norma frente a las situaciones de salud que cada vez van a ser más frecuentes Gracias Carlos Nicolás ¿qué quieres agregar? No estaba escuchando Carlos y no podía evitar reflexionar también sobre la dimensión socioeconómica del coronavirus y yo sé que las comparaciones son odiosas pero la verdad que la morbilidad y la mortalidad del coronavirus ni se acerca a enfermedades como la malaria el dengue la desnutrición lo que pasa que esas son enfermedades de pobres y el coronavirus golpea el sistema financiero y económico internacional el mundo líquido de Bauman y de repente el sistema financiero y las bolsas entran en crisis entonces nos ponemos todos histéricos entramos en pánico y nos mandan a todos para casa evidentemente ahí hay un elemento ahí hay un elemento que sin dudas ha jugado su papel y que lo que tienen los virus es que nos pueden afectar a todos por igual ahí no importa dónde uno vive o qué seguro de salud tiene entonces yo bueno me gustaría hacer un llamado también a aprovechar esta reflexión desde la salud pública para no olvidarnos que hay muchas otras enfermedades que en términos de enfermedad tienen mucho más impacto del coronavirus afectan a millones de personas en el mundo pero no nos han preocupado tanto como el coronavirus y que este momento de pensar en la salud pública y en los sistemas de salud también es la posibilidad de ocuparnos mejor de todas de todas esas enfermedades olvidadas o neglected vamos a dar la palabra bueno que no le hemos dado tanta atención así es bueno pues muy bien fíjense ya el conjunto de aristas que han surgido en esta conversación en torno a lo que está pasando no se restringen simplemente a que comemos unas medidas que tenemos en casa no basta eso consideramos que hoy hay la medida para poder romper la transmisión del virus pero como sociedad no podemos con eso cuáles son las causas que explican la epidemia de estas dimensiones ver los impactos que esta epidemia tiene en los entornos sociales culturales y económicos de nuestros contextos analizar cuáles son las respuestas del Estado cómo se comportan los sistemas de salud de carácter entre otros aspectos tanto entonces la invitación es a que podamos seguir y poder tener una visión más clara de lo que son estas epidemias como esto en una epidemia para dar a fondo las formas como hoy la sociedad se relaciona con la naturaleza el capital que profundiza el despojo y cómo podemos hacer un cambio como el un sistema utilizatorio para que esto se haga agradezco entonces a Nicolás y a Carlos por acompañarnos en este primer programa por dejarnos esas reflexiones valiosas que iremos a retomar en tres programas no olviden que mañana haremos uno sobre la situación de Europa con la participación de un médico francés y un médico español y bueno la invitación a que salió Mauricio Torres de la Universidad Nacional muchas gracias y hasta no olviden de la